amigos desde sin mentiras permítanme colocarle un extracto de un vídeo de 50 segundos de la embajada gringa en moscú de eso vamos a sacar unos 10 12 segundos solamente ya te lo voy a colocar adelante con el vídeo bien si tenemos ya si ustedes dieron el vídeo allí lo que están llamando con mensajes subliminal con mensajes ocultos es a la protesta es a salirse del gobierno de la federación es además demuestra demuestra la embajada del país de las hamburguesas el estado desespero el estado de inacción que tienen ahorita mismo con el títere se lo venimos diciendo el títere se está derrumbando la otan se está derrumbando y lo saben los gringos porque han activado esta fase la fase más dura de la propaganda ya no pudieron con los todos los medios el 90% de los medios occidentales a su favor no les hicieron el trabajo o si les hicieron el trabajo pero no penetraron a la sociedad rusa en masa ahora lo quieren hacer ellos con este tipo de mensajes subliminales con imágenes de violencia llamando diciendo cosas como por ejemplo ustedes se merecen algo digno como por ejemplo hay que buscar un futuro mejor que encierre ese tipo de frases amigos de sin mentiras que están buscando los gringos de verdad se los digo y los vuelvo a repetir hace días labros y mesvedés advirtieron que mucha gente loca en el pentágono estaba pensando asesinar al primer mandatario de la federación atención están en la fase de propaganda negra de propaganda dura para tratar de ir ablandando porque saben que no están ganando la guerra porque saben que el títere comediante es pura es pura sal y agua ahora pasaron a este plan de los mensajes propagandísticos por eso el gobierno de la federación reaccionó de manera inmediata diciendo que se trataba efectivamente de un llamamiento a disturbios injerencia en asuntos internos y además el vicepresidente o el que fue presidente de eslavo el señor dimitri medvede lo dijo claramente estos son unos cínicos se lo dijo medvede mandan armas alientan a todo el mundo a meter armas provocan el conflicto exterminan gente y aún salen diciendo que los culpables o los responsables somos nosotros y que el pueblo ruso debe tumbarnos prácticamente lo que le dijo medvede en dos palabras y además les dijo a los gringos hay que hablarle en su lenguaje de poder y en su lenguaje de poder significa armas por el medio cada día hacer más armas más poderosas porque ahí es que los detienen y ellos eso es lo que entienden estos son mensajes tipo hollywood amigos de sin mentiras insertando insertando mensajes ocultos que se activan en momentos determinados que estarán buscando los gringos con estos mensajes déjame tu parecer muchas gracias será hasta la próxima